La comuna 1 de Barranca Bromeja fue sacudida en la madrugada de este martes por un acto de violencia que ha dejado concernada a la comunidad. Mientras la mayoría de los vecinos dormían, un grupo de sicarios llegó a un sector conocido como la calle del Bronx, ubicado en el barrio San Francisco, y perpetuó un cruel asesinato. Grimaldi Pérez Baldovino, apodado como pitufo, fue la víctima de este brutal ataque armado. El violento incidente dejó a Pérez Baldovino gravemente herido, siendo rápidamente trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio en un intento desesperado por salvar su vida. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos inalcanzables del personal médico, su vida se apagó sobre las 4 de la madrugada. De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió cuando un individuo que deambulaba a pie se acercó a la víctima y le disparó sin medias palabras, esto antes de huir del lugar. Esta información se desprende del informe preliminar proporcionado por la policía del Magdalena Medio, quienes actualmente están trabajando para esclarecer los detalles del crimen y la captura de los responsables. Grimaldi Pérez Baldovino, conocido como pitufo, era residente del barrio Arenal y dejó dos hijos en la tristeza y la impotencia ante esta trágica situación. Lamentablemente, su asesinato se suma a la dolorosa estadística de homicidios en Barranca Bermeja, siendo el número 67 registrado durante el transcurso del presente año.